¡Waam! Un día traíamos a... ¿Me vas a acoger? Sí, mi amor. ¡Uh! Un día traíamos a Edgar y a Mónica bien jatones ahí atrás. Ah, sí. Que los dejamos, güey. ¡Abrale! Te estás vomitando del olor, ¿verdad? Ya, chavito. Siento que me asfixio. Y el imbécil creía que no le olean los pies, güey. No. Haciendo gatitos en el pinche parabrisas. ¡No mames! Sigue con tus gatitos, ándale. Yo no vi. Ahora sí porque ya no vi. Ándale, yo no vi. Pásame el trapo. Yo no vi. Ahora sí ya puedo ver por qué no manejo. Lástima. ¡Lástima, Margarita Pérez! ¿Qué es eso eres, eh? Pásame el trapo, mi amor. Te lo voy a pasar, pero puedes. Puedo despedir. Mi amor, pásame el trapo. Sí, por ahí está. Ay, sí, ahí. Sí, ahí está. Es una puerca, ¿sabes? Nada más ella, ¿no? ¿Tú también? ¡Qué asco! Son unas puercas las dos. Ya no quiero contarte. Bueno, bájate. ¡Ay, sí! Bájense ustedes. Bueno, pásate para atrás. Ay, guay. ¿Por qué le dices que haya tanta idiotez, neta? O sea, velo como al idiota. No me pongo. Porque ya te voy a dejar en tu casa. Ay, sí, obviamente. Ahí va un pedo. No seas cerdo, neta, ¿eh? Y además, puja, tú te vas a salir la mierda. Se le van a salir los sándwiches. Es en este, en este, en este. Ya lo sé. Ya lo sé. Por favor, mi Dios. Es el dulce, mi papá. Por favor, si los pongo más yo que tú. Gracias, chicos. Gracias, mi reina. Porque este... Pobre de ti.